¿Cómo están amigos? 10 con 2 minutos, 10 con 2, vamos a comenzar aquí en el programa. Estamos listos ya para acompañarnos ustedes en esta media hora, aquí con el carnal Juan Luis, como siempre, como todos los sábados. ¿Cómo sábado, carnal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Armando, y muy buenos días a todos. Como siempre, un sábado, día de la Virgen, día de la familia, día del encuentro en la fe. Por eso, cada sábado, cuando me levanto, estoy pensando cuánta gente que hoy vamos a poder estar en sus casas, en sus corazones, para llevarles palabras de aliento, de alegría, y también para entrar un poquito en ese diálogo con nuestra madre hoy día que es el sábado. Siempre me da mucha paz estar con ustedes en la radio, y al mismo tiempo, es un momento importante, porque es un momento en que puedo dar a conocer algunas situaciones y eventos, como por ejemplo, mañana. Mañana hay algo muy importante para la iglesia en Lima. Se inaugura el 20 Sínodo Arquidiocesano. ¿Qué es el Sínodo? El Sínodo es como un... la palabra viene del griego, de ir juntos, de caminar juntos. Es caminar junto al pastor, que los invita a todos, abriendo las puertas de su trabajo, para que la gente sugiera, para que la gente estudie, para que la gente reflexione, cómo debe la iglesia hoy en Lima responder a lo que buscan los jóvenes, a lo que busca la familia, y a lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, es todo un planteamiento muy bonito, que va a ser a través de muchas parroquias, en que se consultarán los feligreses a través de encuestas, a través de reuniones. También se tendrán algunos eventos para periodistas, para empresarios, para políticos. En el fondo es esa responsabilidad que yo tengo, como pastor de la iglesia, ponerla en relación con todos ustedes, y decirles, quiero que ustedes pidan la palabra. ¿Qué quieren decir, en nombre de Dios, sobre la iglesia hoy? Sobre la educación católica, sobre la familia, sobre la preparación a los matrimonios, sobre las dificultades que hay en la vida diaria, sobre la participación de los católicos, por ejemplo, en la vida política, sobre la enseñanza de la fe, tantos y tantos motivos, sobre la participación en las redes, sobre la iniciación cristiana. Básicamente todo. Todo en cuatro grandes temas que hemos señalado en el documento, pero, como digo, es un momento festivo, porque yo diría que el gran protagonista es el Espíritu Santo. Siempre hablamos del Espíritu Santo, pero a veces no sé si creemos. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo quiere hoy decirle a la iglesia en Lima cómo caminar. Entonces, cada uno va a poder reflexionar a lo largo de un año. En un año hemos terminado. Y poder participar por escrito, de palabra, en sus parroquias, en sus grupos de oración, en las diferentes instancias, por ejemplo, universidades, colegios, va a ser un trabajo intenso, fuerte, hecho con la ayuda de profesionales que saben, digamos, hacer encuestas, saben tabular resultados, y todo esto en un clima de intensa oración, en un clima de familia. Porque más que un estudio científico, es la familia se reúne en presencia, como los apóstoles, en presencia del Espíritu Santo y de la Virgen, y juntos vamos a hablar de la iglesia. Es el Papa Francisco que nos está diciendo hay que salir. Es el Papa Francisco que nos dice hay que con optimismo ir a la juventud, ir a la gente que a veces está alejada. Y esto es lo que el sínodo mañana en esta misa de once inaugura con una eucaristía para poner en manos de Dios todo este trabajo. Por eso, desde aquí, les pido su oración, su colaboración. Pidan la palabra. El pastor, los sacerdotes, los sacerdotes religiosos, todos, para de esta manera poder juntos responder a esa ilusión que el Papa está sembrando en los corazones. Ahora, es interesante, porque el Papa ha hecho efectivamente un llamado a eso, está la... esta famosa lista de preguntas o de temas que le ha alcanzado a los obispos. Sí. Sobre eso también puede girar el sínodo, digamos, por ahí puede ir la cosa. Claro, el Papa ha convocado ahora en octubre a un sínodo sobre la familia. Y precisamente el relator, o sea, quien va a presentar la propuesta inicial al sínodo en octubre en Roma, es el Cardenal Peter Erdó, que es el primado de Hungría, presidente de las Conferencias Episcopales Europeas y de la Conferencia Episcopal Húngara, un gran canonista que está en Lima en estos días, precisamente. O sea, que el sínodo que hay en Roma es sobre desafíos de la familia. El nuestro, por supuesto, abarca la familia, pero es toda la labor evangelizadora de la familia. También la iniciación cristiana, la enseñanza de la fe en la escuela, la presencia de los católicos en la vida pública. Es decir, qué bueno es que la Iglesia abra sus puertas invitando a todos para que juntos, ese es el sínodo, juntos caminemos hacia la casa de Dios. Yo mismo le pido al Señor porque no sé a dónde llegará este sínodo con la ayuda de todos. Pero al final serán unas propuestas activas. No será un enunciado general, sino qué debemos hacer, cómo debemos actuar hoy y ahora para que el Señor esté más contento y para que mucha gente reciba la posibilidad de ser amigo de Jesús y de convertirse. Este es un poco el resumen del sínodo. El resumen del sínodo. Se ha hablado de la familia y yo recuerdo usted la vez pasada dijo que había como una suerte de ataque permanente a la familia. Es un ataque que se expresa cómo? Porque, claro, uno, digamos, va por ahí y dice, no, pero aquí las familias en el Perú son unidas, aquí todo gira alrededor de las familias. Entonces, ¿dónde está el ataque que dice el Cardenal? Mira, vamos a decir, la palabra puede ser ataque o la palabra puede ser maltrato. Toda la organización social, horarios de trabajo, sueldos, modos de trabajo, todo atenta con que la familia se pueda reunir. O sea, a ti te sacan de tu casa a las cuatro de la mañana, dejas durmiendo a todos. La verdad, estás aquí el día entero, tu mujer probablemente también trabaja y entonces también se va de la casa. El hijito, los hijitos se quedan un poco solos. De cuando en cuando dicen, oye, ¿por qué no te vas a Chilca, que hay un evento maravilloso? Y es sábado. Mira, esposa, voy a tener que irme a Chilca. Pero, ¿cómo es el sábado? El día de la familia para reunirnos con los chicos. Tengo que ir a un trabajo. Entonces, este modo de tener los horarios, este modo de incentivar al trabajador. ¿Cuánta gente se le pasa en el micro o en estos, cómo se llaman ahora, corredores azules? Se pasan horas de horas esperando o durmiendo para poder llegar a su hogar o para poder salir de su hogar. Entonces, esta manera de trabajar actual, que no era antes así, hace más difícil, por ejemplo, que tú o cualquiera esté con su esposo o con sus hijos. Compartir juntos un poco más de tiempo. Esto no era así, ni es necesario que sea así. Entonces, esto, por ejemplo, es un disolvente. Porque aleja al esposo. Pero es cuestión de organizarse también. Claro. Es cuestión de organizarse. Bueno, si la familia tiene que trabajar de esta manera, vamos a organizarnos hoy en día. No sé. Pero vamos a empezar por el comienzo. Esto es un problema que la sociedad, a través de sus leyes, ha privilegiado el dinero, la producción de dinero, por encima de la familia. Entonces, no respeta el hecho de que tú tienes que estar con tu esposa. No le interesa. Usted tiene que estar entrando a la fábrica a las 7 de la mañana. Tiene usted tantos turnos y usted no va a tener ningún momento para disfrutar en su casa. ¿Por qué? Porque la ley le permite a la empresa, a la sociedad, a las fábricas, a todo el mundo. Si fuera algo voluntario, uno diría, bueno, yo quiero ganar más dinero y voy a hacer un esfuerzo especial. Pero, por ejemplo, la mujer cuando va a dar a luz, ahora se ha hecho una ley. Sí, porque si no, no había modo para proteger unos poquísimos días antes del parto y unos días un poco más largos después del parto. Hace poco salía que hasta el marido debería tener una cierta facilidad. Bueno, esto... Son cuatro días. Por ejemplo, entonces, pero ya es un paso hacia unirse frente a un momento tan importante como es el nacimiento de un hijo. Yo diría lo mismo, por ejemplo, en relación a los domingos. Entonces, todas las empresas han descubierto el domingo como un día para seguir trabajando. Por lo tanto, saco de la vida religiosa. Decir, es el domingo del Señor, el domingo para que la familia junta, rece, descanse. No. Abrimos todas las tiendas y los domingos tampoco estamos juntos. Los empresarios me van a decir, oiga, usted es muy teórico, muy místico, hay que ganar plata. No. El primer objetivo de una sociedad no es ganar plata. El primer objetivo de la sociedad es ser personas, querernos, tener dignidad. Y si eso es a base de destruir la convivencia, no estoy hablando de nada especial. Entonces, cuando digo este ataque o maltrato, no me refiero a que le tiren piedras a la familia. Me refiero a que cuando se estudian los temas, por ejemplo, seguridad ciudadana, es un tema netamente familiar. Los padres de familia tienen obligación de cuidar a sus hijos. ¿A dónde está? ¿A qué hora vuelve? Son temas pequeños. Otro tema, por ejemplo, todo el asunto de los celulares y WhatsApp y todo esto. ¿Cuántos papás me dicen que sus hijos o hijas de 12, de 14, de 16, de 13, no saben qué hacer porque están en ese mundo misterioso? No saben conversando con quién. Y hay mucha gente mala navegando en redes. Mala. No amigos ni amigas, sino gente que se hace pasar, que miente, y luego vimos todos estos temas de los delitos contra la honra, contra el pudor, contra los niños, a través de las redes. Bueno, ¿por qué no organizar un poquito para proteger a la familia? Estas cosas, yo me acuerdo en el colegio, cuando era muchacho, como éramos 11 hermanos. Entonces, hasta el segundo hermano te cobraban igual. El tercero tenía ya un beneficio. En la declaración de impuestos, a partir del tercer hijo, tú podías descontar una serie de gastos. O sea que no castigaban, sino premiaban a la familia para que pueda atender a sus hijos. Son una serie de... Bueno, hay muchas sociedades ricas que ahora hacen eso, ¿no? No sé tantas. Ahora están premiando. Se han quedado sin hijos. Por eso, se les dan plata cuando tienen hijos. Se han quedado sin hijos. Descansan posnatales de un año, por ejemplo. Pero es una pena que hayan tenido que ir a ese camino simplemente porque han cerrado, ahora le llaman el baby boomers, o sea, el bono de natalidad. ¿Qué le llaman? A que cuando hay suficientes nacimientos como para que se reponga la fuerza productiva. Es decir, que cuando se muera uno haya otro que reemplace. Mira, yo no sé si eso es progreso. Yo creo que es una visión muy materialista que no pone a la familia en primer lugar. Yo los animaría, de verdad, a que veamos un poquito otros valores en primer lugar. Es decir, la amistad, el amor entre padres, el amor entre esposos, el amor con los hijos y nietos. Hay que protegerlo, como se protegen, por ejemplo, estas, como se llaman, zonas ecológicas, ¿no? El parque de no sé dónde, que no le pongan tales cosas, que las aves no se sientan contaminadas. Y finalmente es un parque. Bueno, que no contaminen a la familia. Vamos a hacer la pausa, carnal, y de ahí regresamos con la segunda parte del programa, amigos. Volvemos en un momento. Disco en 17 minutos. Seguimos aquí en el programa, seguimos en el diálogo de fe, aquí de los sábados, con el canal Juan Luis Cipriani. Y como siempre, estábamos hablando un poco de la familia también, de lo que es uno de los temas de este sínodo, que comienza mañana, mañana domingo, con una misa inaugural en la Catedral de Lima. Y, bueno, de las otras cosas, ¿no? ¿Hay modelos de familia en la iglesia, por ejemplo? Bueno, por supuesto que hay muchos modelos. El primer modelo es Jesús María y José, la Sagrada Familia. Pero yo quería, al hablar de familia, también hablar de un aniversario muy bonito. Esto, ayer, era la fiesta de la viata Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta. Ella, por ejemplo, una mujer, una monja, por lo tanto, vamos a decir así, no estaba casada ni tenía hijos. Pues tuvo millones de hijos. Porque decía ella, si tú no quieres tu hijo, se refería a gente que quería abortar, tráemelo. Si tú no quieres tu hijo, porque era un hijo autista, un hijo con problemas cerebrales, tráemelo. Y vemos que esta mujer, con ese cariño de madre, hizo miles de hogares en el mundo hasta el día de hoy, miles de seguidoras. Aquí tenemos uno en la parada, donde unas religiosas con un cariño impresionante reciben a gente toda con dificultades importantes en su salud. Y hacen de su vida, no un hospital para arreglarle sus problemas de salud, o no pueden arreglarlo. Son problemas neurológicos, son problemas importantes, pero le dan calor, cariño. Como decía ella, el amor, para que sea auténtico, debe costarnos. Ama hasta que te duela, si te duele es buena señal. Pues tú ves en esos hogares que la madre Teresa ha abierto en el mundo entero, hay cariño, hay alegría, hay un plato de comida. Hay alguien que por la noche acompaña a aquel anciano, a aquel niño. ¿De qué viven? De la generosidad de muchos. Entonces, esta mujer, viata y pronto será santa, privilegió esos, vamos a decir, saldos que, como dice el Papa, la sociedad los descarta. No me sirven, los descarto. El niño mongólico, el niño autista, el viejito que ya no puede caminar, la señora que está un poquito mal de la cabeza, no sabemos qué hacer y los vamos descartando. La madre Teresa dice, tráemelos. Y en los sitios más increíbles, hay grupos de seis o siete religiosas que se encargan de recibirlos con cariño. Qué besos, cómo los lavan, cómo los cuidan, cómo les ríen, cómo hay voluntarios que crean un clima de hogar para esa gente tan disminuida, pero probablemente privilegiados de Dios. ¿Y cuál es el secreto? No lo saben probablemente. Todos los jueves, estas religiosas se dedican a la contemplación de la Eucaristía. Entonces, ¿cómo atienden a todos? Los voluntarios ese día suplen. Y ellas están delante del Santísimo Sacramento diciéndole a Jesús, Jesús, lo hago por amor a ti, ayuda a estas criaturas. Van llenándose del amor a Dios para poder darlo. Entonces, hay una mezcla de contemplación y acción, una preferencia por los pobres que viene del corazón de Jesús, no viene de una ideología ni de una política. Entonces, una caridad, digamos. Claro, una caridad. Bueno, esto, en la Madre Teresa de Calcuta, creo yo que nos da un ejemplo que ella misma nos dice cómo hacía. Yo te leo, ¿no? Decía, guardemos silencio en los ojos, porque nos ayudará a ver a Dios. Los ojos son como dos ventanas a través de las cuales Cristo y el mundo penetran en nuestro corazón. Entonces, decía, no estemos con esa avidez de desear todo lo que vemos. Contempla a Jesús. Hay que aprender a mirar la realidad con los ojos de Jesús. Es un ejercicio, no es fácil. También decía, ese silencio de la mente y del corazón de la Virgen María, lo dice ella, ella que conservaba todas las cosas en su corazón, la Virgen. Este silencio la acercó tanto a Jesús que ella, María, no se arrepintió nunca de nada. Bueno, si cada uno de nosotros pudiera mirar en aquel pobre, en aquel que te insulta, o en aquel que está preparando una explicación para denigrarte o calumniarte, y tú le sonríes, y tú lo abrazas como hermano. ¿Por qué? Porque ves en él, ves en él a Cristo. No es una figura metafórica, no es una poesía. Tú eres Cristo. La fe me lo dice. Pero el Papa nos está reclamando ya muchas veces, oye, mucha fe, mucha fe, pero que se vea en las obras. Entonces, en esta madre, Teresa de Calcuta, ella veía a Jesús, él veía a Cristo en la cruz, en aquellas palabras, tengo sed. Ella, de esas palabras de Jesús, cuando dice, tengo sed. ¿De qué tienes sed? ¿Del agua? No. Tengo sed de tu amor. Tengo sed de tu cariño. Tengo sed de tu amistad. Tengo sed de que seas mi hijo. No la sed solo física de darme una Coca-Cola o no. Hay que aprender un poquito, a darnos cuenta que María, la Virgen, como decía ella, es la fuente de la alegría. Es la fuente de ese servicio a los demás. Por eso, hemos hablado de la familia. Pues todo esto que estamos hablando tiene su lugar privilegiado en la familia. Si tú, como papá o como esposo, ves a tu esposa, a tus hijos, con los ojos que nos dice la madre Teresa, estarás de mejor humor, superará las dificultades, sabrás servir con más generosidad. Pero también le digo yo, pues, a la sociedad, no me maltrates. Si me levantas a las cuatro de la mañana y me tienes hasta las doce de la noche, estoy agotado. Simplemente no tengo fuerzas para poder trabajar en mi hogar, con mis hijos. Entonces, decía ella, de la misma manera nosotros, con Jesús en el corazón, debemos servir a los demás con alegría. O sea que, creo que esta mujer, Teresa de Calcuta, nos da un ejemplo a muchas mamás que yo conozco. Muchas. que con qué cariño, con qué paciencia tratan a sus hijos. Hay un rol que también se da en la familia, algunas familias más que otras, ¿no? Es la transmisión de la fe. Sí. ¿Por qué es en la familia que se tiene que ir dando esa transmisión? ¿Y por qué usted piensa que es importante? ¿Por qué en cierto momento la familia también nos dice, bueno, hay que respetar la individualidad de cada uno, no? Pues hay una cosa importantísima que escapa a nosotros. La criatura se forma en el vientre de la madre. El latir del corazón mío y tuyo latió al unísono con el de mi mamá. Se generó ya una relación que es previa a ver la vida. La primera voz que escuché fue la de mi mamá, en que tal vez me arrullaba o tal vez me decía algo, me animaba a que pusiese lactar la leche y cuando empecé a gatear las primeras palabras de cariño fueron del papá y de la mamá, cuidado, las primeras sonrisas, papá, mamá, todo esto genera una relación, vamos a decir, no solo biológica, sino espiritual en la que la criatura ve como maestro al papá y a la mamá. a ese primer rostro con el que se mira, con el que cambia esas primeras sensaciones. Por eso si en su casa escucha gritos, también dice qué ruidos tan fuertes hay en mi casa. No se da cuenta de lo que pasa. Este inicio del cariño y de la amistad se da en la familia. Y luego cuando tiene dos años, ¿quién le va a enseñar no pongas los pies encima de la mesa? No agarres con la mano, lávate las manos, saluda a tu abuelita que ha llegado. ¿Quién le va dando esas, no digo tradiciones antiguas, sino educación? Hay que educarlo, hay que irle transmitiendo. Habrá otros que le dirán a su hijo si están locos, hijo, tírate del segundo piso. Dice, bueno, este es un loco. Le está enseñando a su hijo a hacer una barbaridad. Lo normal es que uno adora a sus criaturas, las cuida, las educa, les va transmitiendo lo que él tiene. Por eso decía la madre Teresa de Calcuta una frase muy bonita. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Piensa un poquito, o sea, si el papá o la mamá no sirve para ayudar y educar a sus hijos, no sirve para vivir. Yo cuántas veces escucho a una mamá qué paciencia hay que tener. No digo al año, dos años, de repente a los siete, a los catorce o a los veintisiete. No es un problema. Yo estoy en el mundo para eso. Yo no estoy en el mundo solamente para estar en la radio, estar en una fábrica o estar trabajando en una esquina. Estoy en el mundo para educar a mis hijos, para querer a mi esposa, para amar a Dios. Esa dimensión no tiene dinero ni se valora. Por eso es el problema del mundo de hoy, que valoramos demasiado las cosas materiales. Claro, pero yo, y usted lo ha escuchado, muchos decimos esto como si fuera una carga también, yo creo en tal cosa porque me lo pasaron mis padres, ¿no es cierto? Sí. Es casi como un reproche, es casi como decir, bueno, nunca me dieron opción a mí, me hubieran dejado de pronto en blanco y yo decidía cuando sea más grande, ¿no? Sí. Pero todo eso hay que pensar si es real, porque entonces hay que decirle a la mamá no le dejes mamar la leche, espera que te pregunte, se muere pues. No le digas nada, que coma lo que quiera, es que quiere comer caca, se va, le va a hacer daño. No, no, déjalo que él solito decida, va a cruzar la pista y lo van a matar. Es decir, el proceso de educación siempre se va a convalidar cuando tengas tus 12, 10, 15, 23, no sé. O sea, que no hay ese, todo el mundo quiere como poner a sus hijos en condición de ventaja y por lo tanto lo que para él es un valor, lo va a querer transmitir. Entonces, esas teorías que a veces uno ya de mayor dice, bueno, es que las mujeres somos así, es que el dinero es asá, es que los hombres son asá, es que la política, oye, ¿dónde te educaste? Ah, yo viví en tal sitio, ¿y dónde fuiste al colegio a tal? ¿Y quién pagaba tu colegio? Mi papá. ¿Y tu ropa me la compraban? ¿Y por qué ahora tanta revolución? Es muy fácil ser revolucionario a los 20, 40, cuando te dieron de comer gratis y te dieron todo en la mano cuando tenías 10, 12, 14. Seamos agradecidos con los padres, no reneguemos de nuestra tradición, somos nuestro pasado, presente y futuro. Por eso, nuestra Madre Santa María en un sábado bendice, bendice a las familias, bendice a todas las mamás y de modo muy especial, yo diría, nos invita a ese darnos a los demás. Hagamos la prueba, sirve a los demás y verás cómo estás más contento. Muy bien, vamos a a quedarnos con ese pensamiento en lo que queda de la semana. Mañana, Cardinal, entonces, es la misa 11 de la mañana en la catedral, la inauguración del sínodo, les pido sus oraciones. Que Dios entre en sus hogares, en sus corazones, que nuestra Madre los llene de esa ternura a todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Cardinal, por estar con nosotros, a ustedes, amigos, también, muchas gracias, ya saben, que el próximo sábado los esperamos aquí por RPP siempre a las 10. Chao. Chao.